Muy bien, muchísimas gracias a usted, amable televidente, como todos los días, momento de nuestra entrevista. Y hoy hemos invitado al doctor Omar Guzmán, docente de nuestra institución, por supuesto, en el posgrado en Ciencias del Desarrollo del CIDES. Y vamos a hablar sobre la política en nuestro país. Así es que, Omar, muchísimas gracias por la gentileza. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y a tu servicio. A ver, ¿cómo encuentras, corto, querido Omar, ¿cómo encuentras la política en nuestro país en este momento? ¿Cómo migas la política? Yo quisiera un poquito, digamos, enmarcar el tema, que es amplio. Creo que la política, el concepto política, se puede entender en dos perspectivas. Una restringida a lo que se entiende por órganos políticos, el Estado, las instituciones, los partidos, el Parlamento, etc. Y otra en el sentido más amplio, digamos, la práctica política en la sociedad. La elección de una de las dos acepciones no es arbitraria, corresponde al tipo de sociedad de la que estamos hablando. En el caso boliviano, es indudable que la primera acepción es absolutamente insuficiente para entender el fracaso histórico de instaurar proyectos políticos en este país. Me parece que una mirada amplia de la noción política es lo que demanda un objeto de estudio, entre comillas, como es la sociedad boliviana. Y en ese sentido diría que hay dos ideas gruesas que me parece vamos a ir dando la vuelta. Primero, estamos ante una sociedad no unificada, no nacionalizada. Estamos ante una sociedad profundamente dividida históricamente. Y en segundo lugar, estamos ante una sociedad que no ha sido capaz de constituir proyecto político alguno en estos casi 200 años. ¿Cuál crees que es el fundamento de esta polaridad que existe en nuestro país? A mí me parece que hay tres explicaciones gruesas. Primero, que esta sociedad, desde la pérdida del mercado potosino, no ha tenido un centro articulador, digamos en lo material, no ha habido un eje económico articulador. No ha sido ni Sucre, no ha sido ni La Paz y es muy probablemente que tampoco lo sea Santa Cruz. En segundo lugar, está la tradición histórica de esta sociedad. Una sociedad, luego del pericle del mercado potosino y la pérdida de su eje articulador, ha vivido en la diáspora. El hecho de que hubieran surgido alrededor de 100 republiquetas durante la guerra de la independencia, nos habla precisamente de esta incapacidad de encontrar un centro articulador. Y en tercer lugar, una sociedad educada en la subordinación y el desacato. A ver, qué interesante lo que dices. Yo encuentro que en el 52, el 52 ha sido un gran momento constitutivo de un proyecto político, ¿verdad? Ahora, ¿tú crees que después del 52 haya habido un proyecto político? Amén del neoliberal que podemos entender como un proyecto político. Pero más allá, el MAS realmente ha tenido un proyecto político porque no lo encontramos y porque segundo, más bien, esa construcción de esa sociedad tan compleja, recién la estamos comenzando a vivir. Porque en realidad me parece que es resultado del 52 antes que de otro tiempo. Muy interesante la primera acotación. Porque la pregunta surge, ¿por qué el proyecto político del 52 ha sido, con sus luces y sombras, el proyecto más serio de construcción en este país? ¿Por qué? Yo diría, y saltando ya a la segunda pregunta, yo diría porque se ha intentado desde la clase media, lo que hace unos 20 años era una herejía decirlo, pero los polos, los dos polos sociales que hasta ahora han demostrado no tener la capacidad de tender puentes entre sí, lo que Zabaleta llamaba las dos estirpes, la indígena y los herederos de la casta en Comendera, esos dos polos han intentado sus proyectos y han fracasado con mucha más rapidez que el del 52. Me parece que ahí la clase media, como en términos alemaras diríamos como taipi, como una unidad de contrarios, ha ejemplificado esa posibilidad que después ha fracasado por distintas razones. En el caso del MAS, lo interesante es que con el MAS asumen el gobierno sectores que 190 años habían sido excluidos del ejercicio de la administración del Estado, pero lo hacen, a mi manera de ver, desde un horizonte ideológico, desde una cultura política absolutamente antidemocrática en el sentido de la democracia liberal y más bien muy apegados a una democracia corporativa, totalitaria, donde el eje de la democracia es entendido como la voluntad colectiva sobre el eje de la democracia entendida como la libertad individual. Este rostro totalitario, autoritario, represivo, ha ido en el caso del MAS acompañado por las clases ascendentes, las élites campesinas, y han acudido a la corrupción y a la delincuencia como un método de acumulación de capital extraeconómico. Aquí la crítica a la delincuencia, etc., no es ética, o sea, desde mi punto de vista, no es que critico por razones éticas, sino porque forman parte de un proyecto delincuencial totalitario que comparten tanto Evo Morales como Luis Arce Catacora. Esto es lo que ha fracasado. Ahora, en ese escenario, ¿tú crees que en la perspectiva del futuro haya un verdadero proyecto político? Y no hablo de un proyecto político en la perspectiva de un partido, sino en la perspectiva de un país. Muy interesante, la verdad, porque me parece que la capacidad que tiene la sociedad, cualquier sociedad, de generar proyectos, respuestas, está en función de sus propias experiencias y acumulaciones históricas. En el caso boliviano, hay que decirlo, somos una sociedad profundamente conservadora, como en realidad lo es América Latina en su conjunto. Esta experiencia que hemos vivido con el MAS, que a mi manera de ver ya ha hecho aguas, ha echado por la borda más o menos 200 años de creencia de que había una reserva moral, que eran supuestamente los indígenas, de que había la capacidad de dignificar la política y todo se ha visto con estos enormes y sonados casos de corruptela. Entonces, me parece que se abre el escenario, al menos inicialmente en el plano para la teorización política, de repensar la capacidad, la posibilidad de tender puentes teóricos, conceptuales, entre esta concepción de la democracia colectivista y esta concepción de la democracia liberal, digamoslo así, puentes conceptuales. Lamentablemente, el escenario institucional y político que esto supuso, como fue la Asamblea Constituyente, fue echado por la borda. Nadie puede, en su sano juicio, pensar que la constitución política del Estado es resultado de consensos. Por favor, están las movilizaciones de la calancha, está la reunión en un cuartel en Oruro y está la aprobación de la constitución entre cuatro paredes en la vicepresidencia. Esto no responde a ningún puente político y a ningún consenso. En esa lógica ya de la parte política al sentido de la democracia que tiene en nuestro momento, ¿qué riesgos ves en este tipo de democracia que estamos viviendo en este tiempo? Porque es una democracia donde estamos viendo cosas terribles en términos de la conducta política. Yo diría que en el conjunto de América Latina, esta llamada izquierda del siglo XXI, que hay que decirlo, yo lo escribo públicamente, es una expresión delincuencial bajo la coartada de un discurso de izquierda. Donde está el PT de Brasil, el kirchnerismo de Argentina, el Marx en Bolivia, Correa en Ecuador, Castillo en el Perú, ha supuesto un discurso ideológico vaciado de contenido social. Está claro que la izquierda del siglo XXI no ha tenido su correlato con ningún agente social, en primer lugar. En segundo lugar, ha supuesto, dada la tradición y la fuente ideológica y las bases sociales en las que se asienta, ha supuesto una práctica totalitaria de la democracia. En ese sentido, lo que en Bolivia hemos vivido concretamente es la desinstitucionalización del Estado en términos de su proyección hacia una articulación totalitaria de la democracia. En segundo lugar, se ha vivido junto a la desinstitucionalización el vaciamiento del contenido democrático y aquí la herencia peruana es cabal. Se acata, pero no se cumple. Qué terrible, ¿no? Omar, creo que tenemos varias cosas sueltas que no sea la primera y última de tocar estos temas porque estamos comenzando a querer entender qué está pasando con la política en nuestro país. Sí, muchísimas gracias. Yo quisiera cerrar con dos, tres ideas bien simples. Está claro que ninguna sociedad, por más atravesada que esté por la división, asiste a sepultarse como, digamos, colectivo. Es verdad que esta es una sociedad no nacionalizada, no homogenizada, es verdad todo aquello. Sin embargo, estamos juntos casi 200 años. Entonces, algo debe haber que al final de cuentas unifica a lo que podemos entender esto por lo boliviano. Yo dudo que este boliviano sean las bases que honestamente puedan creer en el MAS o no, o las bases de Santa Cruz o las clases medias, etcétera. No creo que no tengan la fuerza. De hecho, se ha demostrado para recuperar al país en términos de una institucionalidad democrática que es el escenario para ahora sí encontrar esos puentes. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Te agradezco infinitamente. El doctor Omar Guzmán y la posibilidad de hablar de estos temas. Tenemos que reflexionar y este es el mejor escenario. Cartas sobre la mesa y naturalmente aquí en Televisión Universitaria.